Tiene su guía a mano, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, vamos al Power. ¿Ven la imagen? Ya, me parece. Vamos a ver los verbos. Ya, los verbos. A ver, antes que empecemos. ¿Quién leyó la guía ya? Ya, alguien, ¿qué más leyó la guía? La Sofi, el Richard. ¿Nadie más la ha leído? A ver, para los que la leyeron. ¿Qué son los verbos? Yo, tía. Belén, a ver. ¿Qué son? Son las acciones que realizamos todos. Las acciones, muy bien. Las acciones que realizamos todos. A ver, Agustín, ¿qué son los verbos? Son las acciones que hacemos. Las cosas que hacemos. Muy bien. Son las cosas que hacemos. Son los que nosotros se supone que en una oración, ¿cierto? En una oración escrita o oral, nosotros seríamos los sustantivos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, los verbos sería la acción que hace el sustantivo. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes? A ver, la tía. Está aprendiendo y eso es un verbo. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, nuestro objetivo de hoy, niños, es identificar el verbo como acción del sustantivo y reconocerlo en una oración. ¿Ya? Tenemos que reconocer qué es un verbo, cuáles son los verbos en una oración. ¿Ya? Y cuando nosotros, al reconocer la acción de un sustantivo, ya estamos reconociendo un verbo. ¿Qué es el verbo? Es lo que acabamos de decir. Es la palabra que indica la acción que realizan las personas, los animales, las cosas. ¿Y qué son las personas, los animales y las cosas? Son sustantivos. Vivos. Vivos. Y para saber cuál es el verbo en una oración, nosotros tenemos dos preguntas. Decimos, ¿qué hace o qué hacen? Cuando hablamos más de un sujeto, o sea, de un sustantivo. Entonces, esas son palabras, son preguntas claves para identificar cuál es el verbo. ¿Ya? Sigamos. Por lo tanto, ¿qué es un verbo entonces? El verbo es la palabra que indica la acción. ¿De qué cosa? ¿Qué realizan? ¿Quiénes? ¿Los? Nosotros. ¿Los? Las personas, los animales y las cosas. Excelente. ¿Y qué son esos? Son los sustantivos. Vivo. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ir a completar y a revisar las guías. Dice, ¿qué hacen los niños? Esto es un ejemplo para que nosotros empecemos a practicar para identificar los verbos. Une con una flecha la acción que realiza cada niño. Mire, aquí tenemos cuatro niños, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las acciones. Y esas acciones tenemos que unirlas. A ver, vamos a ir. Agustín. Dime, canta. ¿De quién es la acción? La niña que está primera. Muy bien. La que está con el micrófono, ¿cierto? Excelente. Ahí la unimos. Edison. La acción que estudia. ¿Quién está estudiando? La niña que tiene el libro leyendo. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿No ven? La niña es el sustantivo y estudia es el verbo. Es la acción que está haciendo el sustantivo. Jeremías, juega. ¿Quién está jugando? La niña que tiene el bate de baseball. Muy bien, la del bate. Excelente. Después me viene a ver. Me viene la Belén. Belencita. ¿Quién duerme? Niña, ¿qué tal la cama? Niña. Muy bien. El niño, la niña. Bueno, sabemos si es una niña o un niño, ¿cierto? Porque como está acostadito, no se puede ver su pelito. Muy bien. Y, Sofí, ¿quién lava? La lavadora, me vas a decir tú. Pero, obvio, la lavadora lava. ¿Pero quién está colgando? ¿Quién estaba lavando? La niña que está con la ropa. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Así tienen? ¿Así les quedó la primera? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a la número dos, creo. Aquí tenemos imágenes. Tenemos tres imágenes. Dice, contesta las preguntas. Hola, Amy, ¿no te había visto? Hola, ¿tú? Vamos a preguntar. ¿Qué hace la mamá, Richard? Está barriendo. Ya. Entonces, la acción es barrer. Ella barre, ¿cierto? Ya. Y otra, letra B. ¿Qué hacen los pollitos, Amy? ¿Están comiendo migas de pan? Muy bien. Están comiendo. O sea, comen. ¿Habías visto a la Daira? ¿Se fue la Dairita? Sí. Edison. ¿Qué hace el profesor? El profesor enseña. ¿Está enseñando? ¿Está con un libro? Déjeme empezar. ¿Qué hacen ustedes con los libros? Leyendo. Ah, él lee. Muy bien. Ya. Voy a darle unos minutitos para aquellos que puedan completar los que no han hecho su guía. ¿Ya? Mi Daira se desconectó. ¿Tía? ¿Qué, mi amor? Yo la velé. Dime. Yo ya hice mi guía y yo ya la entregué y no sabía que la íbamos a ocupar hoy día. ¿Y cuándo la entregaste, mi reina? En elante. ¿Por qué? Pero es que esta semana todavía estamos revisando las guías que yo te mandé, po. Te adelantaste, po, Belencita. Pero no importa. Ahí te vas a acordar de lo que hiciste. ¿Bueno? No te llaman, te está pegando las guías, mi reina. ¿Sí? ¿Dónde está mi Lelen? Ahí está mi Lelen. Sí, tía. Mi amor. ¿Qué, mi reina? También aproveché de entregar la guía que no había entregado antes, la guía de las hadas. Ah, qué bueno. Me alegro, mi reina. Ojalá me lleguen pronto, aunque yo creo que ahora se van a demorar en traerme mis guías. Porque como estoy en cuarentena, así que voy a tener que pedir fotos. ¿A quién se la fuiste a dejar a ti, a Camila? Sí. Ya, mi amor. Entonces, ahí ya le voy a pedir fotos de todo lo que ha llegado. ¿Bueno? Gracias. Bueno. Por tu responsabilidad. ¿Listo? ¿Escribieron? Bueno. Ya, vamos a la otra. Vamos a la número tres. Existen otros verbos que hacen la vez de unión. Estos se llaman niños verbos copulativos. Miren estos ejemplos. Por ejemplo, Gabriela es hermosa. ¿Cuál es la acción de esta oración? Es, 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 hace de un verbo copulativo. Porque si yo lo empiezo a conjugar, que eso lo vamos a ver el otro año, el verbo es, yo puedo decir, ella es, él es, tú eres, ellos son, ¿ya? Entonces, esto, el es, es un verbo copulativo que nos sirve para la unión de la oración. ¿Quién es? Gabriela. ¿Quién es hermosa? Gabriela. Entonces, ese es, es el verbo. ¿Ya? Ya, también tenemos los verbos auxiliares. También, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando estén como en cuarto. ¿Ya? No nos adelantemos. Tenemos que tener claro primero qué son los verbos y tenemos que identificar bien qué son los verbos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál será la acción? Está. Muy bien, porque ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién está feliz? Gladys, ¿cierto? Y ese está es el verbo copulativo. Sirve como la acción del sujeto, o sea, del sustantivo que sería Gladys. Veamos este de acá. A ver, Amy, ¿cuál sería la acción aquí de Sonia? Sonia está en ICA. Está. Muy bien. ¿Sabes lo que es ICA, niños? Bien, se fue. ¿Sabes lo que es ICA? No, es una ciudad peruana de Perú. Así como Temuco, que es una ciudad de Chile, o Loncoche, que es de Chile, ICA es una ciudad peruana, de Perú. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Y nos dice, practiquemos. Ahora viene la práctica de todo. Completa con un verbo las siguientes oraciones. Vamos a ir a la número tres, porque ahí vamos. Aquí podríamos hacer varias acciones. Ya, pero tenemos que colocarla aquí calza mejor. Aquí falta, en ese espacio, falta una, falta la acción. A ver, le vamos a preguntar. Jere, a ver, los niños, a su profesora, ¿qué acción podría hacer? Los niños, a su profesora. Falta la acción, falta el verbo. A ver, Agustín, ¿cuál le pusiste tú? Yo le puse, los niños extrañan a su profesora. ¡Ay, qué lindo! Ya, lindo, mi chiquillo. Yo también los extraño. Ya. Yo le puse, miren, ya, usted, el Agustín le puso extraña. Extrañan a su profesora. Está perfecto. ¿Ya? Está perfecto. ¿Qué otro verbo podríamos colocar aquí? ¿Qué otra acción? A ver, los que ya hicieron. Belencita, ¿tú qué hiciste? ¿Qué le pusiste ahí? ¿Te acuerdas? Los niños escuchan a su profesora. Muy bien. Aquí podríamos poner también, escuchan a su profesora. Porque también es un verbo que calza con la oración. Ya. Ya. Yo no puse ninguna de esas dos como ejemplo. Pero eso está bien. Si ustedes pusieron una de esas dos, está bien. Sí, yo tengo una. A ver. Ya se me ocurrió una. Amy, ¿cuál le pusiste tú? Los niños están con su profesora. Podría ser, pero ahí le estás colocando una acción y un, el con, le pusiste, están con su profesora. Y el A, ¿dónde lo dejaste? No calza bien. ¿Ya? Este no calza Amy. Yo le puse, ¿sí Agustín? Se me ocurrió otra, pero un poquito larga. Es que hay que... Se me ocurrió otra. A ver, Jere. ¿Cuál la ves? Respetan a su profesora. Los niños respetan a su... ¡Perfecto! ¡Excelente! Yo le puse, miren, porque a mí me gusta hacerlo siempre. Abrazan a su profesora. Mis niños siempre me abrazan a mí. Con ustedes no tuve mucho tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que ustedes pusieron está bien. Lo que dijo Agustín, lo que dijo Jeremía, lo que dijo la Belén. La Amy también está bien, pero ahí estamos sacando y agregando algo. ¿Ya? Yo tengo otra. A ver, a ver. Dos niños quieren a su profesora. ¡Excelente! Ahí tienes otra. Muy bien, esa es la acción. ¿Van entendiendo lo que es la acción en una oración? Lo que es el verbo. Muy bien. Vamos a la letra B. El reo... ¡Tatatatata! Que lo liberen. A ver, Sofí. Sofí. ¿Cuál podríamos... ¿Qué acción podríamos poner ahí? ¿Qué verbo? El reo... El reo... El reo... ¡Espera! Muy bien, el reo espera que lo liberen. Muy bien, ese es el verbo. ¡Excelente! Está por ahí mi monce, que no veo su pantallita. O... Ya. Ahí está mi monche, hermosa. Ya. A ver, el Richard que me levantó la mano. Dime. ¿Qué otra acción podría hacer ahí? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere que lo liberen? También. Muy bien. A ver, Agustín. Tú también me levantaste la mano. ¿Quiere? Está feliz, que lo liberen. Está feliz, pero ahí estás colocando dos cosas, dos palabras. Estás colocando está, que es el verbo, pero estás agregando un adjetivo, una característica, feliz. ¿Ya? Aquí hay que colocar solo el verbo, una palabra nomás. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Vamos a ver la otra. Alonso y Piero, en el patio. Facilita ver. Monce, ¿cuál será la acción de Alonso y Piero? ¿Qué palabra faltaría ahí? Alonso y Piero, en el patio. Podrían ser varias. ¿Cuál será, Monce? ¿Se te ocurre? Sí. Ya, a ver, dime. ¿Cuál acción será? Están jugando. Ya. Ah, a ver, pero para que suene bien. Alonso y Piero. Juegan. Bien, perfecto. Juegan en el patio. A ver, ¿cuál puse yo? Están en el patio. Tía, ese iba a decir yo. Ese quería decir yo. Me adivinaste el pensamiento, Edison. Están en el patio. Están en el patio, está bien. Están o juegan. O podría ser, podría ser, caminan. Podría ser caminan. También, ¿cierto? Podría ser corren. ¿Sí? Muy bien. A ver, podría ser también barren. En el patio. Saltan. También podría ser. Trepan. Y también come. O sea, podría ser un montón de verbos, ¿cierto? Podríamos completar con un montón de verbos. Así que, muy bien, excelente. Vamos a la otra. La gallina, ovípara. Uh, aquí es cortito el verbo. Y es un verbo copulativo. Es. Muy bien, Sofía. Es. Es ovípara. Muy bien. ¿Qué querrías decir que es ovípara, niños? Que pone huevo. Que pone huevo. Que nace de huevo. Que nace de huevo. Que nace de huevo. Niños y nosotros, los humanos, ¿somos ovíparos? No. No. Porque nosotros nacemos de cría, de la guatita, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Somos ovíparos. Muy bien, excelente. Mis chiquillos que saben hartos. Ya. Vamos a la otra. Sofía. Ta, 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 ta. Su casa. ¿Cuál será? A ver. A ver. A ver, a ver. Edison. Y después Richard. Ya. Sofía. Está en su casa. Muy bien. Está. Ah, pero que le agregaste en. Podría ser, pero no exacta. ¿Ya? Porque tú le estás colocando. Sofía está en su casa. Le pusiste el en. ¿Ya? Espera ahí. A ver, Richard. Richard. ¿Cuál ibas a decir tú? Sofía. Sofía limpia su casa. Muy bien. Sofía limpia su casa. Excelente. A ver, Agustín. ¿Cuál pusiste tú? Es casi parecido a el Richard. Y dice, ordena su casa. Muy bien. Sofía ordena su casa. Miren la que puse yo. Sofía ama su casa. ¿Ustedes aman su casita? Sí. Sí. Y todos amamos su casa. Muy bien. Vamos a la otra. Estamos hechos muy buenos días hoy día. ¿Qué, mi amor? También podría ser. Sofía cuida su casa también. Excelente. Muy bien. No ven, no. Si ya entendieron lo que era el verbo. Excelente. Dice, encuentra los verbos y píntalos de color amarillo. Aquí tenemos los verbos. Uy, tenemos un montón de palabras. Pero no todas estas palabras son verbos. No todas estas palabras son acciones. Entonces, a ver, Jeremías. ¿Alegría es un verbo o no es un verbo? No. Muy bien. Excelente. Mi Monse se me fue de ahí. A ver. Richard, estudiar. ¿Es una acción? ¿Es un verbo? Sí. A ver, veamos. Excelente. Estudiar. Muy bien. Edison, la palabra soñar. ¿Será un verbo? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos todos a soñar hoy en la noche. Sí, eso es un verbo. Muy bien. Excelente. A ver. Jeremías. La palabra feliz. ¿Será un verbo? No. Muy bien. No. Acuérdate de responder seguro. Agustín, la palabra mirar. La palabra mirar. Sí. Muy bien. Es un verbo porque yo digo, ella mira, tú miras, todos miramos. ¿Cierto? Por lo tanto, es una acción del sustantivo. Belencita, la palabra frío. ¿Será un verbo o no? Muy bien. Tu cabecita me dice que no. Muy bien. Amy, la palabra pizarra. ¿Será un verbo? ¿Una acción? ¿Sí? ¿Sí? ¿O es un sustantivo común? Porque es una cosa. Entonces, no es un verbo. No es una acción. ¿Ya? A ver, ¿quién más está aquí? Mi Sofía está por ahí. ¿Está mi chopi o no? Que no la veo. Ah, se está conectando de nuevo. A ver, veamos. ¿Qué? Yo pillo una luz. A ver, Edison. La palabra lavar. ¿Será una acción? Lavar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Porque tú podrías conjugarlo y decir, mi mamá va a lavar la ropa. ¿Sí o no? Excelente. Lavar. Yeremías. Yeremías. Jugar. ¿Será un verbo? Muy bien. Excelente. Richard, hay tres palabras ahí. Dice rojo, escribir y libros. ¿Cuál de esos tres es un verbo? Escribir. Muy bien. ¿Y por qué rojo no es un verbo? Porque es un sustantivo común. Muy bien. ¿Y libros? Y libros también, ¿cierto? En sus sustantivos comunes porque es un objeto. Muy bien. Excelente. Vamos a las cinco. Dice, escribe la acción que corresponde a cada sustantivo. O sea, voy a escribir el verbo de cada sustantivo. Miren, pero aquí yo les puse las palabras, o sea, las acciones con las cuales ustedes se tienen que completar cada palabra. O sea, a ver, ¿cuál de todas estas palabras que están en rojo es la que corresponde a el hacha? El hacha. La tercera palabra. La tercera palabra. Completa la oración. ¿El hacha? Corta. Muy bien. El hacha corta. Entonces, ¿qué hago con la palabra corta? La tacho. ¿Sí? Vamos a la segunda. Amy, ¿con cuál vamos a completar la oración, Amy? ¿El médico? No está Amy ahí, Amy ahí. A ver. Mi Monse se me paró también de la silla. ¿Mi Richard? Richard. ¿Con cuál voy a, con cuál acción o verbo voy a completar la B? ¿El médico? El médico cura. Muy bien. Excelente. Y tacho la palabra cura. Para que no se enreden. ¿Ya? Edison. ¿El viento? El viento sopla. Excelente. Muy bien. El viento sopla. A ver. Belencita. El sol. Ilumina. Excelente. El sol ilumina. ¿Jere? El zancudo. Creo que repta. Fíjate los dos que faltan. Repta y pica. ¿El zancudo? Pica. Ah. Siempre seguro. No cualquiera es lo primero que yo veo. Muy bien. El zancudo pica. Repta y los tacho y por descarte yo voy a saber que la serpiente repta. ¿Qué es reptar, niños? Yo sé, tía. A ver, Agustín, ¿qué es reptar? Es que se repta. Es porque se arrastra por la tierra. Muy bien. Reptar es cuando un animalito se arrastra por la tierra. ¿Qué otro animalito de la naturaleza repta, aparte de la serpiente? El gusano. El gusano. Por el caracol. Muy bien, el caracol. Excelente. Muy bien. Ya. Y yo descarto. Y ahí están todas las palabras. Muy bien. Vamos a la número. Mira, también las babosas. Las babosas. Muy bien. Excelente. Es sencillo. La número seis. Une cada sustantivo con su respectivo verbo. Aquí ustedes, igual que delante, tienen que usar reglitas para que les quede derechito sus líneas y no una línea curva. ¿Ya? Apareció mi E y mi... No, mi Monse, mi E y mi está apagadita. Ya. Empecemos. Aquí tenemos todo y tenemos que unir puntito con puntito. Ya, a ver aquí. Yo quiero que me participen. Jeremías, otra vez. Voy a empezar de atrás para adelante. Jeremías. El sacerdote... Bendice. Muy bien. Excelente. El sacerdote bendice. Richard. El campesino. El campesino. El campesino cultiva. Muy bien. Entonces, la acción, el verbo es cultiva. Belén. Ay. La oveja, ya la dije ya. La oveja. Belén. Te di la respuesta, Belén. Dile tú. La oveja. Bala. ¿La oveja? ¿Velén? ¿La oveja? bala es el sonido que da la oveja, cuando ustedes han escuchado la ovejita, ¿cierto? que dicen eso se dice bala balar, ya la oveja bala, las ovejas balan, muy bien Edison, el policía el policía policía el policía te quedan tres palabras dos palabras nomás el policía lo tienes en tu guía captura, muy bien y por descarte tenemos que la gallina ¿cuál sería? cacarea muy bien vamos a la número siete pero revisen, voy a dar tiempo para que revisen los que no lo han hecho, para que coloquen bien sus rayitas y ahí no se equivoquen yo sé que no todo lo han hecho ya con sus rayitas más fácil porque así no les queda chueco y les queda ordenadito sus líneas vamos a la número siete escribe cuatro acciones que realizaste el día de hoy aquí niños podemos escribir muchas porque yo sé que ustedes hacen muchas cosas en el día ¿ya? entonces yo aquí les puse solo las letritas y en su guía también están ustedes tienen que poner cuatro acciones cuatro verbos que han hecho durante el día por ejemplo yo yo he dormido he estudiado he enseñado he hablado he leído he visto he escuchado he comido me he lavado ¡uh! o sea que podemos poner un montón de acciones del día que ustedes hacen a ver cada uno me va a decir una y ojalá no se repita a ver Edison dime una acción que tú hayas hecho he comido la que dijo usted porque acabo de comer muy bien excelente Jeremías ¿qué acción has hecho hoy día aparte de comer? ¿leer? leer muy bien Richard estudiar ¿qué acción has hecho aparte de leer y de comer? estudiar ¿cuál? estudiar excelente muy bien estudiar Agustín aparte de comer de leer y de estudiar escribir escribir muy bien mi Monse no está mi Amy tampoco mi Belén tampoco la veo y la Sofía tampoco la veo bueno sigo ahí está mi Monse Monse ¿qué has hecho hoy día? una acción una acción sí un verbo ¿cómo? excelente jugar bravo Beléncita dime otra o alguna acción que has hecho hoy día he dibujado porque ahora estoy dibujando perfecto dibujar excelente Amy ¿tú qué has hecho hoy día? ¿qué acción? he salido a pasear un reto ya pasear muy bien esa es tu acción salir a pasear muy bien ¿y mi Sofía? déjame ir hacer ¿está por ahí mi Sofía? no ahí está mi Sofía Sofía ¿qué has hecho hoy día? una acción ¿qué hayas hecho hoy día? haciendo manualidades muy bien o sea trabajando las manitos ¿cierto? me perfecto muy bien entonces aquí ustedes tenían que colocar cuatro acciones que han hecho en el día cuatro acciones ¿qué quiere decir eso? cuatro verbos ¿ya? vamos a la ocho vamos a la ocho y encierra los verbos aquí hay una un párrafo donde yo voy a encerrar algunos verbos que existen en esta lectura ¿ya? yo voy a leer se me pasó una ya le soplé una ya ahí ahí lo voy a colocar ya 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 en esta frase dice cuando era niño ¿hay algún verbo ahí? a ver ¿cuál? Edison en esas tres palabras cuando era niño era no no hay verbo ahí ahora aquí aprendí a montar a caballo a ver a ver Jeremia a ver escuchala Sofi ¿cuál Sofi? aprendí ya muy bien aprendí ¿cuál otro? Agustín aprendí a montar a caballo montar muy bien porque es el niño la acción del niño es que aprendió a montar ¿sí? veamos otra oración la primera vez que subí a uno me caí a ver Richard en eso que leí la primera vez que subí a uno me caí ¿habrá algún verbo ahí? sí ¿cuál? donde caí ya caí ¿y cuál más? ¿habrá más? subí muy bien Sofía subí excelente y caí como dijo Richard escuchen miré a papá y dije miré miré excelente miré no ha pasado nada no ha pasado nada no ha pasado sí pero yo no pero yo quería llorar muy bien esos son los verbos que vemos ¿ya? queríamos llorar ¿listo? llorar llorar muy bien se me había pasado bien por acordarme muy bien llorar excelente vamos a la nueve lee las oraciones y subraya los verbos ya a ver Amy léeme esta oración el conejo escarba un hueco ya ¿cuál es el verbo? ¿cómo identifico yo? recuerda la pregunta en mi mente ¿quién escarba un hueco? el conejo ¿cierto? entonces ¿cuál será el verbo? ¿cuál será el verbo? escarba escarba entonces la subrayo muy bien subrayo la palabra escarba porque esa es la acción del sustantivo que sería el conejo Jeremías léeme esta oración creo que es lee la oración lee la oración dije mi papá compra un auto nuevo ya ¿cuál sería la acción aquí el verbo? compra compra muy bien porque yo mi pregunta sería ¿quién compra un auto nuevo? mi papá entonces donde termina papá ese es el es el verbo es la acción compra muy bien y subrayo la palabra compra Sofí léela esta Alonso escucha a la maestra muy bien ¿cuál sería la acción Sofí? escucha excelente escucha muy bien tía siempre el verbo está al lado del sustantivo perfecto qué bueno que te diste cuenta Belén muy bien tu tu aseveración excelente ya Agustín léeme la siguiente oración mi hermana y yo preparamos una ensalada ya ¿cuál sería la acción Agustín? preparamos muy bien preparamos Beléncita léeme la siguiente oración Carlos construye una casita para el perro ya ¿cuál sería el verbo? construye muy bien construye ¿quién construye una casita para el perro? Carlos Carlos muy bien a ver Richard léeme la F las luciernadas iluminan mi jardín ¿y cuál sería el verbo? iluminan muy bien excelente ¿está la F no más niños ahí? ¿parece? sí sí ya sí muy bien nos vamos a la número 10 está más larguita coloca el número que tiene cada palabra en los dibujos que corresponde aquí tenemos muchas acciones ¿ya? pero en la lista que tenemos ustedes la tienen para abajo ¿cierto? en su guía del 1 al 20 yo la separé para que me cayera aquí enterita en el aquí ahí para que no se me tape ya entonces vamos a empezar todos vamos a participar a ver Montse ¿estás ahí? ¿estás ahí? ya Montse mira ¿qué número está aquí? ¿qué dibujito me dice que está corriendo? ¿quién corre? ¿qué número está aquí? tenemos que colocar el número donde está el niño la niña o el adulto está corriendo ¿qué número será? Montse el 10 muy bien Montse Agustín ver el verbo ver ¿cuál será? el 7 el 7 ¿qué está viendo la niña? televisión televisión muy bien Edison ¿cuál será la acción de dormir? ¿qué número será? el 12 muy bien excelente Jeremías ¿cuál será el que dice bajar? hay que fijarse bien el 12 el 12 el 12 el 12 a ver ¿será el 12? muy bien Jeremías el 12 Sofí ¿cuál será la acción que me dice que está tejiendo el que dice tejer? 15 excelente muy bien Belencita ¿cuál será el que dice partir? el 20 ¿cuál es el 20? el 20 a ver perfecto Richard ¿cuál me dice que está leyendo el que dice leer? el número 11 el número 11 el número 11 el 17 el 17 el 16 ¿qué está haciendo? cantar cantando cantar entonces no me sirve vamos al verbo subir ¿cuál será el que está dice subir Agustín? el número el número el número 14 14 muy bien Sofí ¿cuál será el que dice saltar? uy eso ustedes lo hacían mucho el año pasado el 18 el 18 ¿ustedes les gustaba saltar la cuerda ¿cierto? Belencita ¿cuál será el que dice viajar? uy lo dije lo dije ¿cuál es viajar? ¿cuál será Belencita? viajar el 19 no ese no es ¿cuál es? a ver Agustín el 13 el 13 porque nosotros cuando viajamos salimos con mochilas con gorro ¿sí o no? vamos a mochilar ¿sí o no? cuando ustedes van a la playa se van con su mochila llenita de ropa ¿sí o no? ay viajar muy bien viajar el 13 jugar ¿cuál será jugar Jerem? oh facilito Jeremías ¿cuál será jugar? va mi Jerem ¿no está? ahí está mi Jerem 9 9 9 9 muy bien Edison ¿cuál será el barrer fácil? jaja 6 el 6 muy bien Richard ¿cuál será abrir? el 5 el 5 ¿qué está abriendo la niña? la ventana la ventana muy bien la cortina Sophie ¿cuál será el cantar? 16 16 excelente 16 16 Agustín ¿cuál será el comer? el 3 excelente muy bien mi velencita mi velencita ¿cuál será el salir? está mi veleno ¿no? el 8 el 8 muy bien el 8 a ver Richard el conducir el conducir el 19 excelente ahí está el 19 ¿cierto? claro nosotros igual viajamos en auto pero representa más mejor la acción el conducir aquí ya Edison el revolver ¿revolver? sí revolver el 3 el 3 no el 3 es el 1 entonces el número 1 ¿y este cuál será? el gritar el 4 el 4 el 4 el 4 perfecto muy bien excelente niños hasta luego hasta luego o sea hasta mañana muy bien excelente niños o sea resumiendo es una acción lo que hacemos son las lo que hacemos muy bien son las acciones que hace un sujeto o sea el sustantivo si yo les pregunto ¿qué es el verbo en una oración? ¿cuál va a ser la respuesta? una acción es la acción de qué? del sustantivo ya muy bien excelente ya excelente hoy día pudimos reconocer pudimos escribir ya la acción que es un verbo esta guía ustedes la tienen la tienen que llenar completar escribir su nombre y apellido y mandármela recuerden que no me tienen que mandar todas las guías ok solo las que ustedes escriben su nombre y apellido más las evaluaciones formativas como lo demás no lo demás que dice pegar en el cuaderno lo tienen que pegar en el cuaderno no me lo tienen que devolver ok ya quedó claro entonces muy bien entonces dejar de grabar ya entonces a ver todos se despiden hasta mañana chao 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 chao